¿Cómo y por qué mezclar ciencia y arte? Bienvenidos al proyecto PERFORM, un proyecto con el claro objetivo de despertar vocaciones científicas en los más jóvenes, de despertar su curiosidad por la ciencia y de romper todos esos estereotipos que se han vertido sobre los científicos. Para ello vamos a convertir a los estudiantes de secundaria en auténticos comunicadores y divulgadores de ciencia, los cuales van a hacer sus propias piezas teatrales científicas. Para eso hemos implementado un proceso totalmente innovador, un proceso participativo. Participativo porque hay cuatro actores claves que toman parte de él. Primero los estudiantes, que son aquellos a los que queremos despertar las vocaciones científicas. Luego sus profesores, investigadores noveles y los comunicadores científicos, que son los que van a llevar la parte más artística del proceso. Este proyecto se ha implementado en tres países de Europa y ha obtenido un impacto muy positivo sobre los jóvenes y además hemos conseguido todos los objetivos que nos planteábamos. No te lo pierdas. No te lo pierdas.